Chiquita encantadora, la luz de mi esperanza, permite el que te cante esta humilde canción Chiquita encantadora, cuando veo tus lindos ojos, una inmensa alegría, siento en mi corazón Yo bien quisiera decirte lo que siento, y nunca separarme, y adorarte con pasión Besar tu boca y decirte lo que sientes Mi enamorado y sincero corazón Música Si supieras cuanto te amo, jamás me olvidarías, que dicha y que alegría, abría mi corazón Música Paso noches enteras, soñándote a mi lado, despierto y no te encuentro, que horrible decepción Música Yo bien quisiera decirte lo que siento, y nunca separarme, y adorarte con pasión Música Besar tu boca y decirte lo que sientes Mi enamorado y sincero corazón Música 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 Música